Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a StarCraft 2. Hoy tenemos el final de esta serie. En la parte inferior derecha tenemos al señor Zaun como protos de color amarillo. Y en la parte superior izquierda tenemos a nada más y a nada menos que al Terran alemán, GiroMarin. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Quisiera aprovechar el momento para agradecer, tíos. Tengo algo que agradecer. Fijaros en pantalla. Mirad, tenemos aquí a Marco Hernández que en el vídeo anterior me hizo un súper gracias. Estos son 20 pesos mexicanos, creo. Y nada, se los quiero agradecer públicamente y aprovechar para explicaros. Fijaros, debajo de los vídeos hay aquí una opción que pone gracias. Pincháis y pues bueno, podéis hacer algún tipo de donación. Y yo me acabo de dar cuenta que podríais donarme 500 eurazos. ¡Qué puta locura, ¿no? Yo no sabía que se podía llegar a tanto. ¡Oh, Dios! ¿Te imaginas que alguna vez, algún día alguien se vuelva loquísimo, un millonario o algo así, y en un vídeo done 500 euros? ¡Qué puta locura! Bueno, lo dicho, si queréis apoyar el vídeo y el contenido, amigos, pues bueno, esta es una forma, ¿eh? O haciéndose miembro o lo que sea. Bueno, muchas gracias de antemano, ¿eh? Vale, dicho lo cual, vamos a seguir. Fijaros que el jugador protos está cerrando aquí para evitar el scout del Reaper. Para evitar el scout del Reaper. Interesante. Y además está abriendo con fanático, ¿eh? Porque, yo no sé si ha visto, a ver, un momento. Mirad, es que no ha podido entrar el protos a scautear. Entonces, está en la obligación, tiene doble Vespeno, si os dais cuenta, Hero Marine. Entonces, tiene la obligación, entre comillas, de sacar el fanático por ahí. Y lo saca. No lo cancela, ¿eh? No lo cancela. 100 de mineral gastados en un fanático, que ya veremos si le sale a cuenta o no. Se va directamente al ataque, de hecho. Bueno, pues, 1-1 de momento, ¿eh? En el marcador. Vamos a poner un... No hay cámaras, ¿o qué pasa? Sí, aquí hay un cámara. Mirad qué forma de jugar ahí en el humo para no perder el fanático, chaval. No fastidies. Esto sí que es nuevo para mí, ¿eh? Ese movimiento es nuevo para mí. Eso hay que apuntárselo, ¿eh? No sé hasta qué punto nos va a hacer falta, pero eso hay que apuntárselo. Bueno, vamos a ver, porque si os dais cuenta, el jugador protos va a verificar que la expansión no está en su sitio. El Reaper va a verificar que la expansión del protos sigue a estar en su sitio. Y, bueno, pues salen marines de dos en dos. Y se va. Este valiente fanático se va directamente a casa. La cuestión es, ¿el Reaper lo encontrará? Eso es algo que no sabemos. Solo el destino. Bueno, pues Blink es la tecnología de protos. Una gate adicional. Son dos gates en total, me parece. Vamos a alejar un poco la cámara. Tenemos robótica. El Blink muy rápido, si os dais cuenta. Está muy importante para el protos para defenderte de cualquier tipo del drop al principio del Terran. Y esta Billorder, lo digo porque en esto fallan muchísimos protos de nivel bajo. Que es cuando pones el núcleo cibernético rápidamente, después de la primera gate y del núcleo cibernético, hay que poner el Blink inmediato con Cronobus. Los Cronobuses que le tires al Blink ya va a depender un poquito de tu estrategia. Pero mínimo uno o dos Cronobuses tienen que caerle al Blink. Mínimo, ¿eh? Para que cuando te llegue la Medeva, que en el minuto 4.40, más o menos, 4.50. ¿Veis? Otro Cronobus más. Tengas el Blink disponible para poder defenderte de todas las situaciones. Es que está matemáticamente cronometrado el asunto, la verdad. Lo que pasa es que en este caso, os cuento como el jugador Terran está haciendo el Steam Pack temprano. Y no está jugando con ningún tipo de drop, ni de Helion, ni de minas, ni de nada. Tiene visión con los pilones el jugador Protoss. La tercera base de los Protoss está retrasando 4.30 y aún no la tiene. Blink en camino, repito. Observer, que va para allá para empezar a tener visión del mapa. Y el Blink, en el momento en el que lo tenga disponible, el Protoss respira un poco. Y está más tranquilo. Vamos a descubrir juntos, damas y caballeros, archivos templarios muy tempranos, incluso antes de tercera base. Fijaros qué interesante Bill Order, que no es normal. A mí las cosas que no son normales y que vemos a diario me parecen maravilloso. Porque significa que StarCard es un juego realmente infinito en cuanto a situaciones, ¿no? Es que también depende tanto del factor humano y del nivel contra el que estés jugando. Incluso el rival contra el que es... no el nivel, sino porque el nivel este es el más alto, ¿no? Pero sí depende de cómo juegue tu rival, ¿no? Lo analizas, entonces en función de eso... No le va a dar tiempo a salvarlo. Bueno, mucho cuidadito, porque realmente no lo tiene fácil ahora mismo el jugador de los Protoss, ya que no tiene... Uf... Ahí no tiene visión, ¿eh? Va a empezar a llevarse obreros. Fijaos qué agresividad con el Blink hacia adelante. Se llevan los cuatro obreros. Aquí me ha pillado un poquito en bragas al jugador Terran, ¿eh? Blink, que hasta luego. Perdón, que tengo una garganta en la mierda. Entonces, he empezado a grabar este vídeo tres veces. Tres veces, ¿eh? Pero no, tengo una garganta fatal, chaval. Vamos a tomar un poquito de café. Claro, y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Todo es muy bonito en la vida del Protoss. ¡Ojo! Se tiene que ir, se tiene que ir. Ojito con el ciclón. El ciclón se va a llevar esos dos Stalker. Van con el botón derecho. Van a la muerte absoluta. Y la cuestión aquí ahora es, a ver, ¿cómo te defiendes, compañero? Porque el cámara no nos muestra lo que está pasando. Es que yo flipo, de verdad. Vamos aquí directamente. Tenemos las ondas defendiendo la expansión natural. Llega el Observe para dar apoyo moral. El Prisma, lo mismo te digo. Apoyo aéreo inexistente, pero ahí está. Y, de hecho, ha focuseado el... Bueno, bueno, bueno. Esto es GG, ¿eh? No se va a poder defender el Protoss. Todo eran buenas intenciones por parte de Zone. Pero aquí no, Marín, me dan igual tus intenciones. Te cruza la cara en cuanto puede. Te cruza la cara en cuanto puede, señores. Uf, 15 obreros muertos. No es tanto. Pero es que no tiene forma de... No, no. Esto va a ser GG. Ya tiene fans cargas. Esos fans cargas son muy importantes. Pero es que el cuello de botella... El cuello de botella es... Vamos. GG. GG. Dios mío, qué dolor. Vamos a seguir con la siguiente partida, amigos. Muy bien, señores. Bueno, os he preguntado qué tal estáis. Espero que estéis todos muy bien. Chicos. Si alguien quiere contarme cualquier cosilla ahí en la caja de comentarios. Cómo lleváis el StarCraft, qué tal el ladder, qué tal el competitivo. Últimamente ya sabéis que ha habido un torneo de Dreamhack de Atalanta que ha sido todo un éxito en StarCraft 2. Se ha llenado el escenario principal de la Dreamhack con gente por los suelos. Está todo lleno, las sillas, todas las butacas llenas. La gente por los pasillos viendo StarCraft en directo en Atalanta. Ha sido todo un éxito. Y yo estoy esperando a que... Porque vamos a ver todo ese torneo. Lo vamos a ver aquí en directo. No en directo, claro. Pero sí que en el canal. Vamos a ver todas las partidas, o casi todas. Lo vamos a analizar. Disfrutaremos muchísimo del tema. Y bueno, tenemos otra vez a Girokmarin se abriendo con doble gas. Es que... Qué agresividad la del Terran. Te os vuelve a poner el doble gas. Lo vuelve a ver Zone. Y pues, no sé. Fijaos, se pone el núcle cibernético rápidamente. Vamos a ver qué hace. Es que Zone no parece poder hacer nada contra la agresividad de Girokmarin. Porque hace Stalkiradetta, pero es que el MM te funde. O sea, el MM te revienta. Tienes que focusear Coloso, yo creo. Salir con Coloso o no sé. No sé qué pensáis vosotros, chicos. Zone es uno de los protos no revelación, pero es un protos muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Vale, pues... Pues nada, fijaros que la apertura esta vez es de Stargate a pesar del doble Vespeno del jugador Terran. Que está haciendo doble gas, pero fijaros como está recogiendo gas con dos obreros en cada Vespeno. Entonces, no es tan agresiva su Bill Order en cuanto a Vespeno. Y bueno, no está sacrificando tantísimo como pueda parecer al principio. Ya tiene, ahora sí que sí, ya tiene 3 y 3. Ya la expansión va por la mitad también. Es que realmente hay dos formas de tomarse los opening, ¿no? Puedes ser jugar económico o agresivo. Son dos formas totalmente viables de jugar. Lo que pasa es que hay que saber que cuando juegas de una forma tienes que hacer cosas en concreto. Por ejemplo, si sales con el doble gas y retrasas tu expansión, significa que tienes que hacer ejército. Da igual lo que hagas, pero tienes que hacer ejército y hacer daño para rentabilizar que pones más tarde tu expansión. Y que recoges menos, ¿no? Y que tienes menos ingresos por minuto. Claro, eso se compensa con el daño que le haces al rival. Y esperas que el daño sea mayor de lo que has perdido por no poner tu base antes, ¿no? Pues claro, es una forma de enfocarlo. Claro, es peligrosa esta forma de jugar. Es peligrosa porque todo depende de tu ataque. Si juegas estándar, no depende de qué ataques. Depende simplemente de que tengas una buena defensa. Recordad siempre que el jugador que se defiende, entre comillas, tiene ventaja. La ventaja del defensor. Una de las ventajas, por ejemplo, es que sus refuerzos nacen en su base. Y entonces, digamos que tiene más reinformen de tropa. Porque las unidades... Oh, mamá, qué mina, tío. ¡Qué mina! ¡Se acaba de comer el Protoss! Primera cruzada de cara, señores. Le ha leído perfectamente. Está jugando con la mente del Protoss. Giro Marín, ¿se dais cuenta? Ha salido con Stargate, el jugador Protoss. Y justamente ha dado la casualidad de que el jugador alemán ha salido con minas. Fábrica mina es algo que no hemos visto en la partida anterior. Y que, bueno, pues es que StarCraft 2 tiene una parte de aleatoriedad y de suerte en todos sus enfrentamientos. Porque tú cuando tomas la decisión de a qué vas a abrir, nadie lo sabe. No lo puede saber el rival. No te pueden escautear. Es imposible, ¿no? Va a empezar a hacer daño a la medevac. Hay unos cuantos puntos menos de vida. Ojito, levanta. El viking está bastante tocado. Lo vuelve a levantar. Se viene una agresión muy fuerte. Minuto 5 y tercera base. Muy greedy el Protoss. No tiene de momento fanas carga. Ojito, con esa mina. Llegan tres Fénix ya. Son tres Fénix, pero claro, va a tener que cancelar, yo creo, ¿eh? Esa expansión. Es que jugar con tercera bastante en plana contra un Terran agresivo, de verdad que es que es lo que él quiere. El Terran lo que quiere es que tú hagas tercera. Es lo que quiere. Porque si hace tercera base el Protoss, no tiene tropa. Eso no es si será Starget. Ha perdido un Fénix y ese Fénix que perdió parece una tontería, pero es muy importante, ¿eh? Con el Super Batería. Sigue ganando algo de tiempo. Ojito ahí porque puede perder el ciclón. Gracias a que tiene la Super Batería apoyando directamente al Fénix. Que viene ahí el jugador Protoss. Sigue avanzando un poquito. La presión es increíble. Kiro Marín lo está dando absolutamente todo. Podría acabarse aquí la serie. Podría ser 3-1 a favor del jugador alemán. Señores, el jugador coreano lo está dando también todo. Pero es que no tiene suficiente tropa. Sigue haciendo los fans carga y se le van a terminar ya. Llegan los Marines poco a poco. No quiero ver nada de eso. Quita, madre mía, la cámara. De verdad es que me pone mal, tío. Es que es increíble. Llegan los fans carga. Ojito, van a empezar a levantar algunas unidades. Levanta la mina. No sé si tiene suficientes números. No tiene números suficientes. El jugador Proto se deshace, amigos. Encima le han apagado. No tiene cómo hacer. Madre de Dios. Qué dramático es todo, amigos. Qué drama. Qué drama. Es que es impresionante. Levanta un Marine. En el de Dios. Qué paliza de muerte. Qué forma de entender el juego. Qué forma de aplicar su estrategia. Y qué forma. Parece que qué fácil, ¿no? Ganar. Parece muy fácil ganar. Y no es por una cuestión de balance, chicos. De verdad. No es balance. Es que es... Bueno, cómo abrir una partida. Es simplemente el opening. Yo siempre os he dicho que el 80% de una partida es el opening. El opening. Cómo abras. Por eso StarCraft se juega por mangas. Al mejor de tres. Al mejor de cinco. Porque una parte del principio de partida es suerte. Por eso hay que jugar por mangas, ¿no? Señores. Si os ha gustado este vídeo. Pues podéis haceros miembros del canal. Darle al like. Comentar el vídeo. Compartir el vídeo. Por ahí. Redes sociales y demás. Me ayuda mucho. Y bueno. Súper gracias si queréis. Como mostré al principio. Bueno. Fuerza y honor, señores. Nos vemos. Por cierto, esta tarde hay clases de StarCraft. Y torneo de StarCraft. Esta tarde en directo aquí en mi canal. Chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.